Ajá, ajá, Sleeky Loco, Waddy Clayton Productions, M-L-B-B-I-B-I-S Ya llegué yo Ponte atenta, que estoy atento Ponte suelta, que ando suelto Eres una freca y yo soy un freco Te pago el amor, mami, en la aposento Eres una gata y soy un perro Por eso te acaricio todo tu cuerpo A ti te gusta mami cuando te lo penetro Por eso estoy besando un guía hasta el suelo Estás atenta, estoy atento Quiero que te sobrete todo tu cuerpo Y te lo acaricie lento sin perder tiempo Eres una freca y soy un freca, soy un perro Y yo no tengo un collar puesto Y es la hora del sexo, yo no pongo Pero si tú andas suelta, pues yo ando suelto Eres una reina con velo y corona para estos modelos Con la sangre de los viejos que te tuvieron A mí me encanta bailar con tus movimientos o cero Cuando tú me perreas, pues yo te perreo Y solo termina el chingoteo Tú sabes que yo no miento y nunca fronteo Ponte atenta, yo estoy atento Ponte suelta, cuando suelto Eres una freca y yo soy un freco Te hago el amor mami en la aposento Eres una gata y soy un perro Por eso te acaricio todo tu cuerpo A ti te gusta mami cuando te lo penetro Por eso estoy besando un guía hasta el suelo Mamacita esta noche quiero invitarte Prepara tu maleta y tu equipaje Que nos vamos de viaje y no le pare Madre mami no estás sola ni yo estoy solo Nos vamos primero a hangar para Puerto Roo Que me está esperando el coro de Burry loco Nena después nos vamos para Carraca Cabrio Suela cogemos una avioneta para Colombia Tú a fumar yelva buena gata Tú a ver cómo te va a encantar Cuando estemos en la playa de Panamá China, Costa Rica, Honduras, Ecuador, Uruguay Argentina, Cuba, Trinidad, Jamaica, Perú, Olivia Y Canadá, Brasil, Italia, Salvador, Nicaragua, España, China y también Paraguay Mamacita , Monta Bella keenal Traa, traa, culiquita Traa, traa, culiquita Gridúa, D 9 Draca, culiquita Chee Cua, D 9 Draca, culiquita Traa, traa, culiquita Traa, traa, culiquita Chee Cua, D 10 Дж exhilara Chihua, D 10 Ponte atenta, yo estoy atento, ponte suelta, ando suelto, eres una freca y yo soy un freco, te hago el amor mami en la aposento, eres una gata y soy un perro, por eso te acaricio todo tu cuerpo, a ti te gusta mami cuando te lo penetro, por eso a tu me fandunguea hasta el suelo, ponte atenta, yo estoy atento, ponte suelta, ando suelto, eres una freca y yo soy un freco, te hago el amor mami en la aposento, eres una gata y soy un perro, por eso te acaricio todo tu cuerpo, a ti te gusta mami cuando te lo penetro, por eso a tu me fandunguea hasta el suelo.